¿Cómo están? Un cordial saludo. Mire, yo les cuento que según el resultado de la última encuesta realizada por la firma Guarumo, si las elecciones presidenciales fueran este fin de semana, se la estarían disputando los dos partidos que le hacen oposición al actual gobierno nacional, pues están en los primeros lugares según el resultado de esta encuesta. Hay un buen reconocimiento del partido Centro Democrático y sus posibles candidatos encabezando la encuesta Luis Alfredo Ramos. El partido Alianza Verde, como 6, 7 puntos, sigue encabezando como favorita en esta encuesta como candidata a la presidencia la senadora Claudia López. Ve uno que el partido Cambio Radical también sube unos poquitos puntos. Sigue un grupo que ha ido disminuyendo, que es que aquellos que no saben o no responden, que están un poco encima del 10% como el 11%. Luego viene Robledo con un porcentaje respetable del 6.5% y no han todavía ni siquiera decidido si son precandidatos o no. Se entrevistaron 1.750 personas en 28 ciudades del país. Y el resultado de esta encuesta también dice que por cuál de los siguientes tres candidatos usted votaría si las elecciones presidenciales fueran este fin de semana por el partido de la U, Juan Carlos Pinzón, Sergio Díaz Granados o Roy Barreras, pues los colombianos han dicho el 53,2% que por ninguno de los tres candidatos.